La vicedirectora de la institución, ya puedo saludar a Mariela Orellana. Mariela, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por estos minutos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, Mariela, la idea un poquito es saber cómo van estos días, estos últimos días de trabajo en medio de esta pandemia que se mantiene y obviamente sin los chicos en la escuela. Bueno, mira, a partir de que no pudimos tener más las clases presenciales, la principal vía de comunicación con los alumnos y la familia fue en forma telefónica, a través de WhatsApp, por mensajes, audios, llamadas, videollamadas. Y bueno, tuvimos que optar por reducir la cantidad de actividades que se habían empezado a mandar en un principio. El objetivo fundamental es fortalecer los vínculos. Y bueno, también yo quiero aprovechar el espacio para agradecer el acompañamiento y el gran esfuerzo que hacen todas las familias en esta nueva forma de vincularnos, de enseñar, de dar clases. Mariela, consultarles, bueno, sobre las actividades que van realizando, donde van teniendo seguimientos individuales también sobre los alumnos, con todo el grupo de profesores, o hacen tareas más grupales, ¿cómo las organizan? Sí, mira, desde planta trabajamos en áreas integradas, en formación laboral y estimulación temprana, también con estimulación sensorial. En este tipo de abordaje interdisciplinario que se hace, también nos acompañan los profesores de las áreas especiales, que son plástica, música y educación física. Y después nosotros trabajamos junto con las otras escuelas en integración, desde nivel inicial hasta el nivel secundario. Entonces, bueno, ahí trabajamos en conjunto con las docentes comunes, haciendo las adaptaciones necesarias, ¿no? Bueno, y en aquellos chicos en los que no podemos tener llegada en forma virtual, excepcionalmente lo hacemos en formato papel. Generalmente, estas actividades se dan junto a la copa de leche en las escuelas comunes o junto con los bolsones en la escuela especial. Mariela, imaginamos que, bueno, que al igual que todo el grupo de docentes, las familias le transmiten y los propios alumnos que extrañan los chicos ir a clases, estar en la escuela con sus compañeros, en los distintos talleres. Sí, totalmente, totalmente. La falta de presencia, de poder estar, de poder vernos, de poder mirarnos. Sí, se siente un montón, se extraña, hace falta. Es lo que ellos nos transmiten y nos dicen, y desde nuestro lugar docente también. Igual, no es lo mismo. No es lo mismo. Es la estimulación que ellos diariamente reciben cada vez que van a la escuela. Totalmente, totalmente. Aparte, lo social, el estar, el compartir, el estar, el poder vincularse con el otro. Eso, sí, nos pasa, pero creo que a todas las escuelas. Y bueno, y a ellos, con más razón. Con más razón. Mariela, lo último, se viene octubre, sabemos que siempre la escuela, junto a todos sus alumnos, junto a también instituciones de la ciudad, siempre organizan algo. En medio de esta pandemia, ¿en algo están trabajando también? Estamos, estamos viéndolo, estamos con proyectos de, bueno, de poder hacerlo en forma virtual. De poder sumar a otras instituciones, a familias, pero bueno, no quiero adelantar demasiado hasta, bueno, no tenerlo cerrado al tema. Pero sí, sí, seguramente vamos a llegar a la comunidad desde otra forma, de otra manera, pero bueno, vamos a estar presentes. Lo importante que, bueno, algo van a hacer y la comunidad seguramente, como siempre, va a acompañar. Gracias, un beso grande. Bueno, no, gracias a vos.